No cabe duda que este mundo en el que vivimos es un gigantesco, maravilloso y en muchas ocasiones extraño lugar. A lo largo de la historia el ser humano ha presenciado sucesos que escapan a toda explicación, sucesos de los más extraños, raros o tenebrosos y son algunos de esos casos los que veremos hoy en este vídeo. Tres extraños sucesos sin explicación. Bueno empecemos. 1. El puente Overtown. A simple vista este puede parecer un simple y normal puente, pero este oculta una trágica y extraña peculiaridad. El puente Overtown ubicado en Escocia y construido en 1859, es famoso por ser el lugar favorito y predilecto de los perros para suicidarse. Nadie sabe por qué pasa esto, las personas dicen que una vez que un perro pisa este puente cambia para siempre. Los perros siempre caminan hasta la mitad del puente, asoman la cabeza hacia el vacío mirando hacia abajo por algunos minutos y finalmente se lanzan hacia su muerte. Algo que lo vuelve aún más extraño es que todos los perros que han saltado desde este puente, lo han hecho casi exactamente en el mismo punto del puente. Incluso en las cercanías de dicho puente hay avisos donde advierten y piden a las personas que amarren bien a sus perros si van a cruzar este puente con ellos. Se han hecho numerosas hipótesis sobre qué es lo que causa dicho fenómeno desde la teoría que habla de que el puente y la mansión aledaña están embrujados, hasta una más lógica como lo es la coincidencia de que la mayoría de los perros que se han suicidado son perros de cacería, y se cree que hacen esto ya que detectan el olor de diversos animales debajo del puente, pero si esta fuese la respuesta para dicho enigma, aún queda el misterio de por qué los perros se arrogan exactamente en el mismo punto, o por qué dicho suceso solo afecta a los perros. Según testigos han habido perros que han tenido la suerte de sobrevivir a la caída de 15 metros, pero sin embargo estos rápidamente retoman su decisión de suicidarse volviendo a subir el puente para intentar nuevamente suicidarse. Como podemos ver, una vez que los perros pisan este puente, su decisión de suicidarse es definitiva. Algo más que cabe destacar es que los habitantes aledaños han afirmado que en dicho puente se puede sentir una sensación de tristeza y depresión. Por último dicho puente quedó marcado por otro extraño y aterrador suceso cuando en 1944 un hombre llamado Kevin Moya rogó a su pequeño bebé de dos años desde dicho puente, gritando y afirmando que su hijo era el anticristo. El puente Oberto en un extraño y triste lugar donde los perros encuentran su final. 2. La Dama Tóxica Febrero de 1994, en Riverside, California, Estados Unidos el caso de la señora Gloria Ramírez pasaría a la historia como uno de los más grandes misterios en el campo de la medicina y uno de los más extraños casos en la historia. Todo comenzó cuando Gloria Ramírez una mujer que padecía de cáncer uterino ingreso a la sala de emergencias del centro médico de Riverside debido a un ataque de bradicardia. Los médicos que atendieron a dicha mujer no tardaron en notar algo sumamente extraño en la paciente. Primero los médicos creyeron que la mujer estaba bañada en sudor, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que esto no era así, según los testimonios la mujer estaba llena de una sustancia viscosa muy parecida al aceite y con olor a ajo. Al estar la señora en estado crítico los médicos no pudieron darse el lujo de detenerse a averiguar qué era esto, y con la paciente desmayada no pudieron preguntarle qué era aquello sobre su piel, una enfermera llamada Susan Collins se dispuso a sacarle sangre a la señora Gloria Ramírez, sin saber que lo que encontraría sería algo de lo más tétrico y perturbador. Al momento en que la doctora comenzó a sacarle sangre, rápidamente se parcato de la presencia de unas raras y extrañas partículas amarillentas dentro de la sangre de la mujer y al mismo tiempo un espantoso y completamente desagradable olor comenzó a inundar la sala, un olor que rápidamente los doctores identificaron, era olor a amoníaco que provenía de su sangre. De repente al parecer sin ninguna razón alguna la enfermera Susan Collins cayó desmayada, la doctora Jorchinsky salió corriendo a avisar a la jefa de enfermeras de lo que pasaba en la sala de emergencias, pero de repente la doctora empezó a sentir un intenso ardor en la cara y síntomas de apnea hasta que finalmente la doctora también se desmayó sin tener tiempo de explicarle a la jefa de enfermeras lo que pasaba. No pasó mucho tiempo cuando otras cuatro personas de la sala de emergencias también cayeron desmayadas y después incluso un doctor que realizaba una operación en el quirófano de al lado se desmayó en plena cirugía, por fortuna alguien se dio cuenta de lo que sucedía y alcanzó a apretar el botón de emergencia y rápidamente el personal del hospital comenzó a desahogar a todos los pacientes de dicha área, mientras dicha área del hospital era evacuada Gloria Ramírez murió sola en dicha área de emergencias. Pero la historia no acabó aquí. A diferencia de lo que muchos pensaban y especulaban que pudo ser lo que mató a la mujer, la mayoría pesaba que su muerte se debió a alguna toxicidad o envenamiento en su sangre, pero esto no fue así. Si resulta que Gloria Ramírez falleció debido a una falla en los riñones causada por su cáncer uterino, fuera lo que fuera que tuviese en la sangre aquello que provocó todo un caos aquella noche en la sala de emergencias, no había matado a Gloria Ramírez. Por último cabe destacar que la gran mayoría del personal médico que la atendió quedó afectado en especial la doctora Jorchinski sufrió hepatitis y necrosis esta última una enfermedad degenerativa en los huesos. Debido a todo esto este caso y Gloria Ramírez quedarían en la historia como el caso de la dama tóxica. 3. El Ouran Medan. El misterio del Ouran Medan es considerado por muchos el misterio marítimo más grande de la historia, cuando en junio de 1947 dos buques que cruzaban el estrecho de Malacca recibieron una extraña señal SOS proveniente del barco SS Ouran Medan, un buque de carga holandés. Fueron dos mensajes provenientes de aquel barco el primero era el siguiente. Todos los oficiales incluido el capitán han muerto, tendidos en el cuarto de derrota y el puente. El segundo y último era simplemente aterrador. Me muero. Dicho mensaje fue interceptado por un barco estadounidense llamado el Estrella de Plata, que era el más cercano a la ubicación de Ouran Medan, la tripulación de dicho barco no perdió el tiempo y puso de inmediato curso hacia la ubicación de Ouran Medan para brindarles ayuda. Cuando el Estrella de Plata se acercaba al Ouran Medan la tripulación de la nave estadounidense se percató que no había ninguna señal de vida en la cubierta del buque holandés, lo cual obviamente no era una buena señal, pero nisquiera esto se acercaba a lo que la tripulación del Estrella de Plata estaba a punto de presenciar. La cubierta del Ouran Medan estaba repleta de los cadáveres de toda la tripulación, en los cadáveres de los marinos holandeses se dislumbraba agonía y horror, todos tenían la cara congelada con una mueca de horror hacia el cielo y con los ojos terriblemente abiertos, con los brazos extendidos señalando algo, ningún cadáver tenía o presentaba signos de pelea o maltrato, incluso el perro yacía muerto con la misma mirada que la tripulación holandesa reflejando horror y desesperación. El capitán de la Estrella de Plata decidió que atarían el Ouran Medan al barco estadounidense para remorcarlo al puerto más cercano, pero en cuanto procedieron a unir ambos barcos los marinos estadounidenses se dieron cuenta de que había humo saliendo del Ouran Medan, por lo que a duras penas la tripulación de la Estrella de Plata tuvo tiempo de cortar el cable de remolque, para posteriormente ver al Ouran Medan con tal fuerza que rápidamente se hundió en lo profundo del mar, haciendo que el buque holandés pasara a la historia como el más grande misterio marítimo y uno de los más extraños sucesos de la historia, uno que tal vez nunca tendrá respuesta. Si le gustó este vídeo por favor denle like, compartanlo y comenten que es lo que creen que hace a los perros saltar del puente Overtoun, que creen que haya tenido la señora Gloria Ramírez, o que creen que haya sido lo que provocó la muerte de la tripulación de Ouran Medan, déjenme saber lo que opinan en los comentarios y si quieren que hable más a detalle de uno de estos casos en otro vídeo, suscríbanse para no perderse de ningún vídeo y no se olvidan de seguirme en mi página de Facebook, nos vemos en un próximo vídeo.